Hola, ¿qué tal amigos de Radio Éxito? Una vez más me encanta estar con ustedes, compartir historias de vida, y en esta ocasión pues me encuentro con Villalfa, Os Villalfa es una persona que tiene proyectos pues muy interesantes, él tenía una biblioteca andante, creo que todavía la tiene en existencia en la cual pues prestaba libros o los rentaba y podías leerlos en el lugar, era como muy interesante esa situación, pero mira, para más y sencillo que nos explique el mismo Os, Os, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, este, feliz, feliz, ando ando feliz aquí aún en casita, y sí, bueno, biblioteca andante nace hace unos ocho años, al principio era, siéntate a leer, así respira y tranquilamente, después empecé a prestar los libros, después ya no pedía datos, yo les daba los míos y querían regresar el libro, lo regresaban, y ahora los libros que me donan son gratuitos, este, y los que compro o intercambiamos libro por libro, o están a la venta en un precio muy módico que pueden cubrir con alimento para perro, para gato o efectivo, así es esa. Sí, eso me me agrada mucho, bueno, yo quiero hablar de esto, de este proyecto de de la biblioteca andante para irnos encaminando hacia donde ahorita te encuentras, que ya eres director de la Casa de la Poesía, la verdad eso también te lo felicito, que es algo, pues, yo creo que pues digno de reconocerse, ¿no? Porque no cualquiera llega ahí, y muy pocos saben que existe una casa de la de la poesía, ¿no? Pero, 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 pero no, no, este, soy secretario de la Casa del Poeta. Ok. Sí, sí, no, mi directora es otra. Y es este, Grisel Manzano Gatica, ella es la directora de la Casa del Poeta, y yo estoy fungiendo como secretario, pero sí es algo, algo que 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 ha llevado algunos años, y y que estoy muy feliz de estar ahí. Sí, y cuéntame, ¿cómo llegaste ahí, o cómo, cómo fue? Porque supongo que el proyecto de la biblioteca andante, pues, te hace conocer muchas personas, ¿no? Y en este caso, pues, también te hace como hacer vínculos, y y también llegar a a encontrar oportunidades, ¿no? Como, como es esta. Sí, sí, mira, a través de biblioteca andante, me me ha dado mucho, porque he tenido la oportunidad de de colaborar con el con el PEO de la UAP, con con la con varias universidades, la la este iberoamericana, la mesoamericana, este alguna 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 vez este vimos alguna conferencia en 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 una preparatoria del UPAEF, y y y también este al al realizar eventos en los festivales como Erectus Arte, las tertulias con los grupos como electroescritores, pues también han han abierto pues el campo a a otras nuevas amistades y y también a a otros a otros contactos e instituciones, pero ha sido como poco a poco, yo la verdad es que cuando me lo propusieron como que no la había, así como que como que ni me la creía, ¿no? Así yo, bueno, sí, sí quiero. Y soy parte del equipo de de la casa del poe. Ok, y este, bueno, ya que creaste este proyecto de cero de la biblioteca, la biblioteca, perdón, andante, conociste personas y todo, llegas a este punto en donde pues ya aceptas esta situación, pero no te quedas en eso, aparte escribes que este es el punto donde quiero llegar. ¿Cómo nace el gusto por la literatura erótica? Este, bueno, el boom por la literatura erótica yo creo que es como el boom, el boom yo creo que en los setentas, pero pero así en 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 mi vida como que fue como que fue un poquito es más, ni siquiera sé en qué momento caí en las redes del erotismo, porque sí, si no, 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 no lo sé, pero a mí desde chiquito me 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 ponían a escribir las cosas que hacía en el día, ¿no? Como como una especie de diario, pero a manera de cuento, mi mi mamá chula en paz descanse, este es los María Tello Ramos, era fue fue profesora de del del CENTE también ahorita donde trabajo y este y y lo hacemos como ejercicio, como un juego, y y con los años pues te distraes un poco, ¿no? Durante mi juventud anduve de mochilero muchos años, pues este en la universidad pues era como que tenías otro otro tipo de de pensamientos, me distraje algún tiempo y y lo dejé, lo lo retomé, empecé a a a escribir nuevamente hace como unos doce años, quince años tal vez, pero como para mí, a veces que lo compartí en Facebook y cositas así, y de repente me invitaron a a participar en en un evento, bueno, en varios encuentros en el evaniloquio internacional de 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 literatura en Cholula, en en algunos eventos de la UAP también, también con, bueno, con la UAP y con el PEU, y y de repente esto estaba todo bien bonito y dije, bueno, yo también quiero hacer eventos para que pase como como a mí, ¿no? Con otras personas que de repente lo haces como para ti, pero no sabes a dónde te te puede llevar lo lo que escribes, ¿no? Y ya te vas puliendo, ¿no? Vas 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 teniendo más técnica, vas adquiriendo como como un poquito de demás cosas a través de este es todo un estilo de vida el el escribir, ¿no? Y una y una disciplina constante. Pues sí, la verdad es que sobre todo escribir cuestiones este del erotismo, siento que es algo mucho de pensarse porque es todo a la imaginación, de hecho el erotismo es la imaginación total de de una pues cómo explicarlo, pues de una circunstancia, ¿no? Relacionado a esto, ¿qué de diferencia hay entre la sexualidad y el erotismo? Porque pues todavía existen muchos tabúos, ¿no? O sea, la la situación de hablar del erotismo. Bueno, en en el erotismo este tomas tomas la sexualidad como una base, ¿no? O sea, tú tú tus cuentos o poesía o o lo que hagas tienen tienen el el límite que que tiene tu moral, ¿no? Durante algunos años la línea erótica fue parte de otra línea literaria que se llama literatura clandestina y y digamos que era como el underground de de la de la de la de la literatura, ¿no? Y los padres de 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 la literatura clandestina son ¿Qué? De la de la de la eta ¿Qué? armonía querido amigos ¿me escuchan? si ya también mi tamagotchi bueno, los padres de la literatura clandestina son Sartre y Camus y dentro de esa literatura que es como el underground entra el bueno, una de las ramas es el erotismo porque lo que bueno, también otra línea literaria sería el estridentismo o sea, son cosas que como en una sociedad no se hablan comúnmente yo creo que eso fue lo que me llevó al erotismo porque yo desde chiquito fui como que rebelde ¿no? como que en las manifestaciones y hasta organice cuando estaba chavito, chavito, chavito y dentro de la literatura y todas las cosas que estoy haciendo ahora pues también escribí mucho sobre sobre protesta social en algún tipo de cuento y y ese y ese y ese afán de querer hacer un shock en las emociones de de quien lo llegara a leer o de simplemente ni siquiera pensar que alguien fuera a leer lo que escribía ¿no? sino simplemente como 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 desahogar esa parte oscura de ti ¿no? que que no lo puedes decir en una plática pero que lo quieres expresar yo creo que que la literatura erótica llega a ese ramo ¿no? y y toma como base la la sexualidad pero no es este precisamente o sea tú puedes escribir algo algo erótico sobre una manzana haciendo connotación a la belleza y y y algún y alguna cuestión parecida y nunca hablar de una mujer o de texto pero que esté todo implícito ¿no? así es lo bonito del arte ¿no? lo puedes hacer en una gráfica en una fotografía también me gusta la fotografía combinar ambas cosas es algo lindo y creo que el erotismo es hace mucha falta porque creo que muchas de las cosas que nos que 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 nos atrapan dentro de de la sociedad en los en los vicios y círculos de la violencia es el el no tener claro una una sexualidad sana y y querer tener la posesión del del que se considera débil por ser bello o o bella o algo así ¿no? y y eso hace que que se transgreda ¿no? al normalizar el cuerpo al normalizar el sexo la sexualidad y todo lo lo demás y verlo como lo que es ¿no? como como parte de un instinto como parte del del humano mismo y y de y de toda la creación ¿no? el el coito es algo de cualquier especie orgánica ¿no? de sus diferentes formas y tenemos la oportunidad de hacer arte de ello ¿no? entonces yo creo que al normalizarlo al verlo como más común se podría lograr algo socialmente ¿no? como 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 ya no como bajar un poquito la violencia en ese aspecto eso es lo que yo creo pues sí y aparte yo siento que pues no tiene nada de malo obviamente hay edades adecuadas para para enseñar este tipo de cosas este pero yo no le veo lo malo por ejemplo empezar a encauzar a un niño a a saber qué es ¿no? cómo está conformado su cuerpo porque también así se prevén muchas cosas en este caso pues la la violencia este que diga la violación infantil por ejemplo o o no sé el abuso el abuso este inclusive psicológico de 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 parte de algunas este personas hacia los infantes ¿no? entonces sí es algo algo muy interesante que se tiene que ver normal porque inclusive me sorprende que cuando estuvimos en pandemia las mujeres que salían embarazadas eran menores de 14 12 años o sea ya salían embarazadas a muy tempranísima edad y al igual y no saben el contexto ¿no? de lo que significa estar embarazada la responsabilidad o ni siquiera sabían lo que estaban haciendo en ese momento por esa desinformación ¿no? entonces sí es este interesante lo que mencionas ¿no? de no tomarlo como algo satanizado a tomarlo con una manera pues sí con una razón de ser natural ¿no? porque o sea biológicamente es lo que somos ¿no? y es lo que hacemos ¿no? para con fines de reproducción y bueno también la cuestión del erotismo el erotismo a la imaginación de lo sexual o como dices ¿no? de poner un objeto de una manera pasional ¿no? y no sé ¿tú qué consideras todavía en esta actualidad que existe como tabú al respecto del erotismo? bueno mira a mí me han censurado en varios lugares ¿no? o sea porque por ejemplo me han invitado no sé en programas de radio o en cosas así como como escritor de sus programas y cuando les mando mis cosas me dicen oye no es que esto está un poco fuerte ¿no? es que no podemos tratar este tema ¿no? es que y yo lo entiendo ahorita ahorita ya como como locutor también que me dice mi traducción mira sabes que esto sí esto no ¿no? yo entiendo ¿no? pero este pero sí bueno también el erotismo que yo que yo escribo es algo así como entre cuestiones metafísicas de terror ocultistas combinadas con el erotismo entonces son son cosas que que transgreden un poquito más ¿no? porque podríamos llegar hasta hasta el campo religioso y y pues aún está un poquito satanizado en cuestiones morales pero las nuevas generaciones se van a encargar al respecto se tienen que encargar al respecto aparte que ya cada cada vez está o sea ya ya me da mucho gusto ver a muchas parejas este del mismo sexo caminando de la mano sean hombres o mujeres ya sin sin ningún temor ¿no? antes en mis tiempos en mis tiempos sí o sea te veían tantito afeminado ya te estaban diciendo de cosas y ya era una corretiza o cualquier cosa ¿no? así o o si eran dos mujeres no pobrecitas ¿no? porque ya las agarraban de objeto y de cosas muy feas y actualmente eso ya tiene un criterio más amplio socialmente ¿no? entonces quiere decir que que si hemos evolucionado un poquito como sociedad que si hemos soltado algunos tabúes y que la moral está siendo un poquito más flexible pero creo que todavía nos soltan algunas generaciones más para poder disfrutar de una sexualidad social plena ¿no? sí claro sí yo veo que todavía es muy como que les da pena no entrar a una sex shop ¿no? o o no sé decir este los fetiches a la pareja ¿no? por miedo a decir ay no ¿qué va a decir? está está bien loca ¿no? o cosas así todavía existen ese tipo de de ideologías sí claro sí aparte que que en la cuestión erótica este es algo muy personal ¿no? o sea es algo que haces con alguien más que es demasiado íntimo entonces este o o puedes hacerlo con alguien o con muchos alguienes ¿no? o sea podría ser ¿no? depende en los tus tus agrados y deleites y pero pero sí sí como 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 es demasiado íntimo como como te llega también es emocional y sentimental ¿no? entonces yo creo que que es normal que que de repente tengas miedo de decirle a tu pareja oye pues sabes que pues es que ahí tengo una vela y unos látigos con unas agujas que mira me gustaría usar ¿no? y que ni que al principio sea sea difícil ¿no? claro claro porque estás destapando un poquito de tu de tu mismo espíritu ¿no? y yo creo que eso jamás va a acabar que está bien que no se acabe porque en el momento que se acabe entonces yo creo que se va a romper el equilibrio ¿no? o sea también ese ese equilibrio entre moral respeto y nos perdemos el respeto yo creo que es una línea muy suave que que debe de existir claro antes que sigamos Carla Falaiche manda saludos y dice que buen tema un saludo amiga este bueno continuamos Carlita una amiga colombiana le envío muchos saludos este bueno y continuando con el tema ¿qué tan difícil es para ti ahorita que ya me cuentas esta situación de que ya te han censurado en unos lados te te ponen en pie por decir ay no Jesucristo ¿qué es eso? este etcétera etcétera ¿qué tan difícil es para ti escribir acerca del erotismo? ¿qué es lo que te inspira? ¿o cómo cómo lo lo llegas a a construir? bueno he tenido una vida muy loca ok es lo que puedo decir he tenido una vida muy muy loca y y bueno como te como te digo mucho de lo que hago tiene que ver con la demonología con con la metafísica el ocultismo porque también es una cosa que me atrapó durante una buena parte de mi vida que me gusta estudiarlo el erotismo pues eh 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 he experimentado mucho ¿no? cuando cuando era cuando era pequeño por ejemplo en secundaria era era el chico nerd del salón que que no tenía amigos que era bueno en deportes y y y siempre estuve becado y todo así pero no era el nerd ¿no? así las las niñas me me abrazaban y me daban besos en la mejilla para que les hiciera la tarea ¿no? que buen sabor ¿no? sí te lo juro que sí y y con el tiempo no sé cuando me llegó la puestad y me desarrollé y empecé a tener como que como que feeling con con este con el sexo opuesto y y pues me hubo un tiempo que me desbordé ¿no? que que wow ¿qué es esto? quiero experimentar y todo así pero pues yo crecí en los noventas ¿no? no había mucha información al respecto y preguntar era así como que puta ¿no? imposible ¿no? entonces eso me llevó a a leer ¿no? a investigar me gusta mucho de de cualquier manera leer y y y y eso me llevó a a a a a las series como el arte ¿no? o sea cómo expresarte sin 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 que te digan o te señalen de algún modo ¿no? y aún así te señalan pero pero ya como como en en otro aspecto ¿no? y y y y está yo le digo que está bonito eh te manda saludos amor César Huerta saludos ¿quién? amor César Huerta ah mi estimado saludos sí y bueno y es muy muy difícil eh el poder construir este literatura este erótica ¿es difícil? conseguir literatura erótica no está por todos lados está por todos lados así uno uno piensa en erotismo y y y y al instante sale el marqués de Sade ¿no? sí pero y y al marqués lo consigues donde sea ¿no? libros eróticos hay 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 muchos hay muchos ¿qué recomiendas? ¿qué libros recomiendas? ay mira no me voy a salir con Grey y sus quinientas sombras o cosas así te pasaste fueron cincuenta no más no no aparte fíjate que que no sé si ha caído en tus manos el el libro ¿no? porque muchos tenemos la idea de la película que es horrenda por cierto ¿no? bueno está entretenida como para comer palomitas y si no tienes nada que hacer ni nada mejor que ver pero gracias a a todo el universo ya tenemos internet y siempre hay algo mejor que ver ¿no? pero en el libro tiene partes que son muy buenas así que o sea que realmente la cuestión es que es un libro muy simple ¿no? también yo creo que por eso se toma más como literatura juvenil o como de bajo presupuesto no sé y tiene muy pero 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 no es tan malo ¿eh? ya una vez que tienes el libro te aseguro que si lo lees amiga mía te va a atrapar te lo aseguro ok porque tenía mis dudas pero pues ¿quién mejor que tú para que me lo recomiendes? no bueno no lo recomiendo no digo eso pero 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 es como cuando ves una cuando cuando vas a una fonda y y la señora que está cocinando tiene la novela y de repente ya te contó la historia de de María Patricia y de José Eduardo ya te quedaste clavada y dices no es que pasará ¿no? y tal vez te avientas dos capítulos más pero no te viendas la novela entera ¿no? o tal vez tal vez si me pasó con Betty la Fea y entonces o sea aparte de marqués es algo que tienes que leer para saber oh oh amigo regresa hola hola Marisanz si marqués de Sade es buenísimo si ustedes también saben algún otro libro recomiéndelo por favor aquí ¿os? ahí estás hola hola si me escuchas Marisanz sí Marisanz te vía saludos dice que eres un genio oh oh muchas gracias muchas gracias perdón me bota esto este ah te decía de 50 hombres lo tienes que leer para saber si realmente no te gusta ¿no? o sea por ejemplo yo he escuchado que dicen que Coelho es muy malo no tengo mucha opinión de él porque he leído creo dos libros de él todavía no sé si es malo pero pero sí me entretuvo de que es simple es simple ¿no? de que es algo así como como palomero es palomero sí pero todavía no sé si es malo pero por ejemplo Carlos Carlos Cuauhtémoc Sánchez me aventé todas sus obras y yo ahora sí puedo decir que es malo ¿en serio? sí 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 como en Éxtesis 1 2 el grito de Chessy volando sobre el pantano este un grito desesperado los ojos de mi princesa ya los últimos las últimas dos obras que sacó ya no las leí porque ya sé que es malo o sea ya puedo evitarlo porque ya sé que es malo ¿no? pero en libros eróticos por ejemplo están cuadernos BTCM puta si consiguen eso es una belleza está bueno también me gusta mucho la cuestión de la cultura del sadomasoquismo que también meto mucho de eso en mis cuentos este entonces también el diario de una de una sumisa rebelde eso es muy bueno ¿cuál más? ¿cuál más? ay no sé si me ocurren varios ahorita que me preguntas ya bueno con esos dos está bien yo creo que que con esos sí y no son tan populares ¿no? o sea son muy buenos dice Sol Jurva que volando sobre el pantano está buenísimo muchas gracias Sol por tu recomendación ¿cómo? 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 no vi cómo se llamaba no, no, no ah volando sobre el pantano dice que está buenísimo ¿cómo, cómo? es que se está cortando volando sobre el pantano ¿sí me escuchas? ¿sí me escuchan? ¿tú me escuchas? ¡Holi! ¿sí me escuchan? yo no lo escucho yo sí te escucho yo sí te escucho hola, hola ¿me escuchas? hola, hola ¿me escuchas? hola oh qué mal bueno, muchas gracias Sol por tu recomendación voy a leerlo Rafael Hernández saludos al programa saludos Rafa y Sabra Gabriel estoy esperando las recomendaciones sí, caray yo igual estoy esperando las recomendaciones bueno, ya mencionó dos mi querido amigo Os Marisán saludos amigos eres un genio sí, la verdad es que mi amigo tiene una cuestión literaria súper extensa y aparte de todo también escribe un genio total y pues esperemos que se conecte para que nos siga contando bueno, nos había mencionado dos dos libros acerca del erotismo y ahorita que se conecte a ver si nos puede volver a recalcar los temas amigo ¿me escuchas? ¿estás ahí? hola ¿ya entré? ¿ya? ¿ya? ¿estás ahí? aquí estoy aquí estoy lo lamento eso es eso es oye, entonces me comentaban en los comentarios que si les podrías volver a mencionar los títulos de recomendación que les estás dando ¿mande? las recomendaciones de los libros que si se las puedes volver a repetir ah, este cuadernos BDSM y el diario de una sumisa rebelde genial genial tal vez los tengo en PDF si gustas te los puedo pasar y ya tú los puedes regalar en tu en tu programa ay, muchas gracias muchas gracias no, pues sí súper encantada claro que sí sí, los voy a buscar dame un par de días y y este porque no sé en dónde los tengo perfecto sí, a los que están interesados ahora sí que envía el mensaje y con gusto nos comunicamos con ellos y les enviamos la información en PDF y ¿qué otra cosa más? ¿crees que ya en un futuro dado el erotismo sea ya algo normal algo de que se hable sin censura algo que ya esté completamente visto bueno, porque en Europa o sea, el erotismo es algo que está ya es algo normal o sea, estamos hablando más aquí en el cortilete americano que es este como que todavía un tabú el poder ver un cuerpo desnudo ¿no? todavía es como que algunos se espantan se afligen se morbosean el ver un cuerpo ¿no? allá inclusive creo que las modelos tal cual es de ¿sabes qué? pues quiero hacer un desnudo pues sí, no hay ningún problema y lo hacen ¿no? y ante un montón de personas y no por eso lo ven como morbo ¿no? bueno yo creo que el erotismo bueno es que hay una línea entre el erotismo ¿no? porque por ejemplo tú puedes escribir un erotismo muy duro como el de Sade y hablar de de pedofilia por ejemplo o de sofilia y es el erotismo pero no creo que quieras normalizar eso ¿no? ah bueno no no eso no imagínate ¿no? o sea de hecho a través de los movimientos este de 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 LGTBQ y más también entraron unos que se llaman MAPS creo que están precisamente en esa línea de la pedofilia ¿no? y lo y lo romantizan de una en una cuestión emocional y por ejemplo yo yo creo y y y tú puedes ocuparlo como escritor este pues o o como o o o o como pintor no sé en gráfica puedes puedes hacer un arte erótico sobre un tema de pedofilia por ejemplo que te digo la 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 cuestión del erotismo es que es parte de la de de bueno en la línea literaria es parte de la literatura clandestina ¿no? entonces lo que buscas es un shock social o sea tú puedes escribirlo pero a mí no me gustaría ¿no? como padre y todo así que que hubiera que que no hubiera un 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 límite porque también el el humano necesita un cierto límite si si no transgrede ¿no? hasta que no se tenga esa esa conciencia ese bueno más bien no conciencia el sentido común del respeto a pesar de la fuerza yo creo que es mejor que se queden las cosas con un cierto toque de moral que lo hace delicioso ese ese toque de 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 pecado es es lo que lo que hace bonito el erotismo cuando ya todo está permitido yo creo que ya va a dejar de ser erotismo ¿no? claro claro oye pero no sé si sea posible que nos pudieras leer algo de de tu autoría o algún cuento o algo así claro tengo tengo un cuentito corto este este cuento corto se llama nacimiento fue uno de los cuentos que me censuraron y este y y lo lo saqué de un grimorio antiguo encontré ahí cuando andaba sin nada que hacer un un grimorio donde donde contaba que en alguna zona me parece de de Ucrania este las brujas podían hacer vampiros y y y lecántropos para su servicio ¿no? así en plan de esclavos como tipo zombies pero vampiros y hombre es lobo ¿no? y encontré la 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 el con los pasos de la ceremonia no le expliqué literalmente pero le hice un cuento y va así a ver un momento ok un dolor intenso atraviesa desde la nuca al hueso sacro los músculos se tensan y provocan tal fricción entre ellos que despiden un delicioso aroma ella baila y serpientes con la apariencia de rizos castaños pendulean peligrosamente alrededor incontables velas proyectan sobre las monedas el miedo se apagra desde el techo que emble se sonroja al percibir la verdad la fémina que clama la virilidad del condenado una maldición eterna está a punto de dar inicio ella mete a su boca el miembro excesivamente recto gime con sus piernas abiertas y escurriendo el ardor de su éxtasis se convulciona grita ríe juega unos testículos que lame y muerde el miembro crece en forma facial lo rodea entre sus brazos y sube por su vientre arrancando un pedazo de la carne y lo come sube un poco más arranca un poco al azar y tiernamente le sostiene la cabeza y acaricia sus piernas se aferran a las caderas antes humanas el mástil al que al que está amarrado aquí les agradezco mucho estamos a punto de concluir esta entrevista ojalá y se conecte pronto ya regresé amigo ¿me escuchas? ok sí aquí estoy ¿me escuchas? sí estábamos súper clavados todos aquí con la historia que se va lo siento continúo el mástil al que está amarrado aquel maldito se tambalea y cae y la sangre llueve e impregna las paredes lo que fue un rostro humano se quiebra y un huyido largo y agudo envuelve cada molécula de los presentes los ojos inocentes y hermosos de la boca miran con ternura miran con ternura las embestidas sobre la sobre la bestia son más violentas hasta la cual sudada sonriente satisfecha no otra vez al parecer la vida no quiere que la escuchemos amigo o no pues de todas maneras les voy a pasar su contacto para que puedan tener lo que escribe mi amigo Eduardo Villalba aquí podemos tener pues su contacto donde se puede localizar que es biblioteca andante también lo pueden encontrar en el pasillo del barrio del artista él como los mencionó en un principio pues él presta los libros o también los vende a un precio muy económico el cual la verdad sí es muy accesible o pueden darlo a cambio de croquetas o alimento o alimento para perro o gato y la verdad es muy muy interesante tiene también un negocio de joyas que él también fabrica entonces vale la pena visitarlo se encuentra en el pasillo de los sapos pues yo creo que no sé si se vayas a conectar o esté teniendo complicaciones con la conexión pero como lo mencioné aquí está su contacto biblioteca andante ahora sí que si gustan si se les llama la atención el erotismo o el tema de poder rentar un libro o que quieran comprar un libro con él aquí está y pues yo creo que vamos a tener que dejarlo así con el suspenso de la historia porque no se conecta mi amigo creo que anda teniendo dificultades pero bueno ahora sí que si gustan podemos hacer una segunda parte o puedo también enviarles lo que escribe por pdf los que estén interesados pero muchas gracias por todo les agradezco infinitamente por el tiempo por querer pues estar una vez más con nosotros en esta hora chingón guanchona y pues les agradezco bastante nos vemos bye